Alcañiz vivió el sábado la gran fiesta del Duatlón. Más de 120 atletas se dieron cita en la décima edición del Duatlón Cross de Alcañiz, valedero para el campeonato de Aragón. El triunfo en categoría masculina fue para Eliseo Martín, Ana Llanos venció en categoría femenina y Sergio Latorre en cadete. Alcañiz fue cuna del Duatlón durante el fin de semana. Más de 120 participantes estuvieron en la línea de salida del décimo Duatlón Cross. Ciudad de Alcañiz prueba valedera para el campeonato de Aragón de la modalidad. En categoría masculina Eliseo Martín y Armando García dominaron con puño de hierro. Ambos escaparon desde el inicio y disfrutaron de una cómoda ventaja sobre sus rivales durante toda la prueba. Finalmente Eliseo Martín se impuso a Armando García con un tiempo de 1 hora 12 minutos y 12 segundos. En categoría femenina el triunfo fue para Ana Llanos con un tiempo de 1 hora 31 minutos y 33 segundos. En la categoría cadete el ganador fue Sergio Latorre.